Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Market G En este vídeo os voy a enseñar como instalar el TWRP en el Poco F3 Os voy a enseñar como se instala el no oficial, porque oficial hasta donde yo se no hay Pero bueno, podemos hacer las mismas cosas, actualizar la ROM y demás Cuando salga el oficial, pues os diré como se cambia uno de otro La guía la dejaré en español evidentemente, pero también pondré subtítulos en inglés por si le ayuda a más gente Bien, ¿qué necesitamos? Tener el boldoader abierto, tener los drivers ADB instalado correctamente en el PC Que esto entiendo que ya a día de hoy lo tendréis El TWRP que está en la guía, que en este caso es el 3.5.1 Android 11 v Nebraxi ¿Vale? Que es un usuario de XDA que es el que lo ha creado Y ya os digo que los pasos son muy sencillos, no tienen ninguna pérdida Tú haces los pasos poco a poco, si no te vas a la guía Oye, porque no quieras ver el vídeo o lo que sea Que también digo que vais a encontrar todos los archivos ahí para que no tengáis que buscarlo ni nada Es el que yo utilizo, con el que yo he instalado las actualizaciones de la EU Y con el que estoy haciendo pruebas de otras ROM que estoy instalando a través del TWRP Así que bueno, de momento os digo que es todo muy sencillo Bueno, lo primero que tenemos que hacer y tener en cuenta Es que evidentemente tenemos que conectar el POCO F3 en modo Fastboot al PC Bien, pues simplemente apagamos el dispositivo Pulsamos volumen menos con el power Y aquí tenemos el conejo, ya lo tengo conectado Entramos en la carpeta ADB y el TWRP lo pasamos a esa carpeta Luego pulsamos Shift, segundo botón del teclado, o sea del ratón Abrir una ventana de comando aquí y pegamos el código que estáis viendo en pantalla Os lo dejaré también en la descripción y en la guía Una vez que el código se complete El dispositivo se va a reiniciar entrando directamente en TWRP ¿Vale? Así de sencillo Lo que estamos haciendo es botearlo ¿Vale? Luego ese TWRP tenemos que copiarlo Y pasarlo a la memoria interna del dispositivo Porque el PC, aunque esté en TWRP Lo ve como si fuera un pendrive Como si fuera un almacenamiento externo Ahí estáis viendo en la pantalla que ya lo tengo en la memoria interna Para ahora sí flashearlo directamente y definitivamente en mi móvil ¿Vale? Así que bueno, si nos pide alguna contrasilla al iniciar Es la tuya habitual, ¿Vale? Patrón, pin o lo que tengáis Yo ya lo pongo, me voy ahora sí a avanzado o advanced Y a instalar recobre Randix Seleccionamos el TWRP.img que hemos copiado el dispositivo Y listo, no tiene nada Esperemos que cargue la barrita azul Y cuando ya lo tengamos vamos a hacer la prueba reiniciando el dispositivo Para ver que efectivamente se ha quedado ¿Vale? Que no es lo típico de que ahora reinicia si se quita A mí se me ha quedado y ya os digo que me está funcionando al 100% en ese sentido Cuando salga el oficial, como os digo, pues quitaremos este y pondremos el oficial Pero de momento con este yo estoy actualizando las ROM Xiaomi EU Instalando alguna que otra ROM que permite su instalación a través del TWRP Y sin ningún tipo de problema Bien, aquí lo tenemos, ¿Vale? Directamente ya lo tenemos Ahora le vamos a dar hacia atrás Nos vamos a ir a Reboot Y nos vamos a ir a donde pone Recovery ¿Vale? Para que reinicie y vuelva a entrar en el Recovery Vamos a verificar evidentemente que entra Vamos a esperar un poco Ahí efectivamente tenemos el Recovery Y listo, ya lo tenemos instalado No tiene ninguna pérdida Os lo digo que es muy sencillo Así que bueno, luego cositas que deberíais de saber Si estabas utilizando un kernel personalizado Tienes que volver a frashearlo Y si tienes por ejemplo una ROM que tenía root Tienes que volver a meterle el root ¿Vale? Es importante porque cada vez que se pone el tema del revés Pues estas cosas se pierden y luego tienes que volverla a poner No tiene ninguna pérdida porque la configuración se guarda ¿Vale? Si tienes un kernel personalizado Y ya lo tienes customizado Pues si vuelves a cargarlo se carga E incluso Magic con tus módulos Que eso no se pierde Así que bueno, muy sencillo ¿Verdad? Así que lo único que en la guía os enseño también Cómo entrar en el TWRP Pues oye, estando en el TWRP Pues le das a Reboot y Mode Recovery Y vuelves a entrar a lo mismo, lo que hemos hecho antes Teniendo el móvil apagado, Power y Volumen más Y reiniciando el positivo Simplemente dejando pulsado el botón más Pues con el propio reinicio entiendes que estás pulsando también el de Power Así que nada, simplemente darle las gracias al usuario Nebrasi Por traer este TWRP Y hacer posible que tengamos estas cositas Así que nada chicos, un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!